hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima entra a la ducha la imagen de un cuadro donde un hombre sostiene el cuerpo de una mujer muerta la cámara recorre su espalda mostrando las alas rojas la hermosa joven de piel blanca grandes ojos grises cabello largo café de unos 28 años se coloca en cuclillas bajo la ducha rodeando su pecho con los brazos una máscara con expresión triste por la noche la joven en un callejón llaman a este lugar ciudad de ángeles pero lo único que veo a mi alrededor son víctimas es la ciudad de las drogas y de las tinieblas la ciudad de juda era una niña rubia de unos 12 años acurrucada ¿quién eres? Grace ¿por qué? me llamo Sarah Sarah se sienta junto a Grace desechando una caricatura dibujada en un trozo de papel idéntica a una que vio en su sueño oye Grace no quisieras una taza de café y algo de comida ¿qué me pedirás? Sarah la mira con ternura nada Sarah y Grace caminan juntas por el callejón la besa con dulzura ¿quieres comer aquí? llegan a un café la imagen de la ciudad tenebrosa sobre un edificio un letrero luminoso rojo con las palabras Jesús Salva varios edificios conforman la ciudad solitaria tras una cortina de pequeños eslabones metálicos se encuentra un hombre afroamericano todos tenemos placeres para algunos es la carne y nosotros se la damos para otros son las drogas y nosotros también se las damos nuestros productos provienen a esta ciudad mientras otros reinos se derrumban a nuestro alrededor nosotros hemos triunfado teniendo una mente simple hemos triunfado gracias a la guía del inframundo Yuda Yuda descorre la cortina y da unos pasos me ama, Sibyl todos debemos amarte bien y entonces ¿por qué esta basura de mirada mustia me traicionó? oye verás no, no, no no te traicioné, Yuda no lo hice por el bien del negocio porque esta última mercancía era mala era una mezcla mortal por amor de Dios Yuda los hacía convulsionarse no, 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 no quítate mira, Yuda, tú tu mercancía debe inspirar confianza ¿entiendes? porque no podemos matar a todos esos bastardos ¿no? ¿no crees? ¡quítate! nadie compraría esa porquería así que destruiste 80 kilos del producto sin autorización oye ¡oye, quítate! ¡quítame esa mugre de enfrente! mira nada más, Yuda estás rodeado por estos malditos chiflados ya ni siquiera ni siquiera sales de este manicomio, amigo no tienes idea siquiera de lo que esta mugre le está haciendo a la gente en las calles, hermano esto puede arruinar tu negocio tu arreglo con los polis y no estoy bromeando arruina tu negocio, ¿eh? Yuda sostiene una inyectadora entiendo, base solo quiero saber qué tan mala es esta mezcla en realidad ¡oyan! ¡oyan! ¡¿qué están haciendo?! eres voluntario para el control de calidad ¡oh, Dios! ¡ayuda! te lo te lo compensaré ¡te lo juro! ¡claro que sí! ¿qué no me estabas oyendo, base? dije que todos tenemos placeres el mío es el sufrimiento de nosotros le introduce la inyectadora con droga líquida por la nariz y vacía el contenido mientras un hombre graba con una cámara de videos tenías razón era muy mala mercancía aún de noche tres hombres con vapes destruyen unos locales en una tienda de tatuajes Sara tatúa la nuca de un hombre falta poco ya ¿estás bien? siento dolor por eso me dicen el ama del dolor déjenme ver ese carajo quiero ver las obras de arte adelante date vuelta gira otro poco ¡oh, oh, oh! no puedo hacer nada por ti, amiga cierran la tienda oh, Dios que espantoso un tipo me pidió que lo tatuara si puedes leer esto es que estás demasiado cerca justo en el trasero te digo que ya estoy harto es mejor que estar de chupatintas dímelo otra vez dímelo otra vez te traje un regalo ¿de veras? mhm las hacen para el día de muertos gracias es necrofagia comes muertos de la calavera saca una nota lee la vida es un sueño camino a la muerte se levanta apenado es lindo ¿vamos por una cerveza? no, no puedo iré a casa últimamente no he dormido bien ¿cómo se llama el cerdo? no, es que últimamente he estado soñando cosas desagradables por la noche el cuervo sobrevuela el mar a vista de pájaro un pequeño muelle desolado en la profundidad del mar los cadáveres de un hombre y su hijo atados de manos y pies Sara en su habitación recostada en su cama fumando vista lencería negra ilumina su habitación con algunas velas el cuervo entra a la habitación de Sara parándose sobre una lámpara ella lo mira con seriedad lo sé el cuervo se va por la noche Sara conduce un auto el cuervo la guía las nubes blancas ocultan el vehículo la imagen del hombre y su hijo bajo el mar en el pasado el hombre acaricia a su hijo que sueñes con los ángeles bajo el mar el hombre intenta abrir sus ojos y manos despierta recuerda cuando eran perseguidos por el muelle para ser asesinados recuerda el momento en que los disparan se angustia sacudiendo con desesperación su cuerpo Sara en su auto llegando al muelle bajo el mar el hombre se quita furioso las cuerdas de sus manos y pies asciende hacia la superficie Sara baja de su auto el cuervo se para sobre un pilote la imagen de burbujas generadas por alguien que respira bajo el mar Sara en el muelle mira expectante hacia el mar el hombre atado bajo el mar emerge del agua con los brazos los brazos extendidos y una camiseta negra destrozada Sara lo observa con los ojos llenos de lágrimas el hombre grita fuertemente el cuervo se aleja Sara se acerca el hombre se sujeta de los pilotes del muelle Sara camina por la plataforma acercándose al mar el cuervo se posa sobre un pilote al final de la plataforma observando al hombre observando al hombre